Les invito a compartir la lectura de Números, capítulo once. Libro de Números en el Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, en el capítulo once. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en Helios. Y la gente extranjera que se mezcló con Helios tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebolias y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo mojaba en morteros, y lo cosía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he aliado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he aliado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿Quién nos dirá a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne, y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿Para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, Seiscientos mil de a pie es el pueblo que en medio del cual yo estoy. Y tú dices, Les daré carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para Helios ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para Helios todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los setenta varones de los ancianos del pueblo. Y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban éstos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió diez montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de Helios, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot-Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot-Hataaba partió el pueblo a Acerot, y se quedó en Acerot. Les invito a compartir la lectura de Números, capítulo 11. Libro de Números en el Antiguo Testamento de la Palabra de Jehová.